Con los jugadores que llegaron, con el trabajo que hiciste, con lo que falta que llegue, ¿qué imaginas que puede llegar a ver el hincha de Racing del equipo? ¿Qué se está gestando? ¿Qué se está armando? Estamos tratando de buscar lo mejor, lo mejor para la institución. Por eso estamos armando un buen equipo, tenemos jugadores de mucha hambre, con gente que quiere estar con nosotros, que sabe lo que queremos nosotros, que tenga un compromiso con la institución, fundamentalmente. Y a partir de ahí tratemos de buscar lo que más podamos, ojalá podamos lograr todo lo que queremos. Y a eso es a lo que apuntamos. Pero gracias a Dios estoy contento por la calidad de jugadores que vinieron. Porque pienso que trajimos gente joven, gente con un perfil de ganador y con muchas ganas de lograr los triunfos. ¿Pudiste o vas notando que tu pasión por Racing, tu fervor, lo van absorbiendo los jugadores? ¿Es uno de tus objetivos generar esa pasión y ese corazón? Y de la hambre, se lo digo yo. Y que tenés que tener el compromiso, el compromiso de dejar todo cada día. Vos podés jugar más bien, más regular después, pero tenés que tener ese compromiso. Y ojalá, ojalá le puedas llegar a veces más fácil a algunos que a otros, pero bueno. Eso es lo que estaba, por eso fue la primera vez que acordamos. Empezó a llamar a casi todos los jugadores. Y a los jugadores que íbamos a traer, los iba llamando yo también. Y buscamos, y buscando lo mejor, ¿no es cierto? Para ellos. Tengo entendido que antes de llegar, cuando hubo un feedback con la dirigencia, vos dijiste, quiero un equipo que corra más. Como que yo sé que tengo buenos jugadores, pero le falta ese plus, que si Racing corre un poco más, está para dar ese salto y para poder ser en serio. Sí, tenía esa intensidad que tenía en la primera época. Con algo de Racing, perdía la pelota y la recuperaba enseguida. Tenía una intensidad que no la tuvo después. Después se fueron cayendo jugadores, todos los años son iguales. Perdió esa intensidad con la que manejaba. Por eso yo decía que tenemos que recuperar esa intensidad que tenía Racing antes. Con el aviso que corren todos. Sí, sí, corre todos. Hoy en el fútbol actual, a veces se corre más de lo que se juega. Hay muy poco equipo, yo diría que nadie. Hoy es muy físico el fútbol de hoy. Todos los partidos, fijate que vos, a veces lo físico, le ganas, ¿no es cierto? A ese volumen de juego que uno quisiera tener. Pero sí el problema es cuando tenés muchos jugadores técnicos de muy buen pie. Juanfer Quintero, como Roger Martínez, bueno, se fue Vecchio. Pero son jugadores que uno dice, bueno, son jugadores que juegan más a la pelota que los que lo quieren correr. También uno tiene que hablar con ellos. No, pero tiene, pero tiene. Juanfer jugó en Río, ¿no es cierto? El Gallardo. El Río de Gallardo era el que más corría. Aparte de que uno de los que mejor jugaba, ¿no es cierto? Y ahí, y él jugó ahí tranquilamente. Y te hizo goles y todo. Y yo creo que lo más importante, ¿no es cierto? La libertad de esa y, por eso te digo, hay que saber, sí. También hay que saber cómo correr también. Tener la intensidad y dónde. Y sabemos que Juanfer también es un jugador distinto, como Roger, que nos pueden dar cosas distintas a las que nos pueden dar otros. ¿Enamora verlo a Roger en la práctica, en el día a día? A veces allá la foto nada más, ya el gesto tenía, así, ¿qué es Juanfer? No, tanto Juanfer con Roger, son esos dos jugadores distintos. Esa clase de jugadores que capaz no la tocan en todo el partido y en la última jugada te hacen gran partido. Son distintos, la verdad, los dos están muy bien. Por la cantidad de refuerzos que llegaron en tiempo y forma, algunos llegaron temprano, y por la calidad de la que vos hablabas y el plantel que ya había, ¿sentís vos que, por haber sido uno de los planteles que más se reforzó además, están obligados a ser campeones en alguna de las competencias? ¿Obrigado? Yo creo ser campeón. No sé si es obligado, no. Yo creo ser campeón, todo. Siempre tienen la obligación. Los equipos grandes siempre tienen la obligación de ser campeón. Los equipos grandes tienen la obligación. El pelear era una cosa importante. Por eso, sí, lo que digo siempre, el Racing hoy está en una posición que no la tuvo en su trayecto de vida, no tuvo muchas, como está hoy. El Racing tiene esa posibilidad hoy de poder competir. Era muy difícil antes de competir arriba, un boca, en el armado del equipo. Y hoy vos la tenés en el fútbol como se emparejó. Porque la verdad, se emparejó en el fútbol. No sé si para arriba o para abajo. Pero se emparejó. Vos antes ibas a la cancha de Boca, no pasaba la mitad de cancha, la de River. Y hoy, va y podés tranquilamente ganar en cualquier cancha. Entonces, por eso hoy se ha emparejado mucho. ¿Es el momento de dar el salto por todo eso? Yo pienso que llegó un momento de dar el salto. Ese salto que decía. Porque vos tenés que... Hoy tenés la posibilidad de pelearle. Y vos tenés... Hoy está todo... El club está bien, está todo armado. Entonces, tú me decís que llegó el momento ese de poder dar el salto. Hay una contraposición muy fuerte entre lo que fue el ciclo vago. Que se habla mucho de competir y no de ser campeón. Esto había generado en el club, en la gente, mucha polémica, mucha división. Y apenas llegas vos, y no solo vos. También los jugadores hablan de ser campeones, no de competir. Hay como una diferencia, un mensaje muy clara. Que no sé si está buscada por vos esto de ser campeón. Que digan los jugadores o naces solo. Porque llama mucho la atención cómo están hablando hoy los jugadores que llegan a Racing. No, porque yo se lo decía cada vez que hablaba por teléfono con ellos. Nos vamos a apuntar el campeonato. Y lo más fácil para mí... Me daba la mano diciéndote... Vamos a pelear. Vamos ahí, vamos a tratar de hacer un equipo bueno. Ahí... Hoy tenemos... Somos Racing. Racing es un grande... Hoy teníamos lo que nos faltaba. Estar bien económicamente. Tener un club ordenado. Hoy lo tenés también. Entonces, hoy tenés que... Que apuntar a eso. Y te lo pongo... Y yo soy el primero que me voy a poner una piedra en mochila. Pon mochila. A mí no me importa. Porque yo estoy diciendo lo que siente, la verdad. Y después me van a decir... Pero no lo hablaste. Y bueno, no, eres pelotudo. Y no supe. Pero... Hoy tenemos que tener en la cabeza todo eso. Todos tenemos que estar metidos en eso. Y tenemos que estar unidos. Tenemos que estar fuertes. Y que la gente... Apoya a los chicos. Cuando Racing estuvo unido, logró cosas importantísimas. Entonces, hoy más que nunca, tienen que apoyar a estos jugadores. Y saber que ellos... Y ellos tienen que saber que hoy... Están... Tienen que estar preparados para poder ganar estos campeonatos. ¿Es la primera vez que te sentís técnico al 100% de Racing, digo? Porque ya pasaste dos veces, pero siempre había problemas, ¿sabes? Lo podés ser jugadores, podés ver cómo juega el equipo, tenés variantes. Sí, si tomamos a eso, sí. Seguro. Porque hoy me ocupo nada más de los jugadores de eso. Antes me ocupaba de todo. A mí me tenía, sí. Sí, me tenía que... Me ocupaba de ir a ver, qué sé yo, con Rondona, con Menem, con Rukao, con la política, para que no nos saquen los terrenos, para no perder la sede, para poner patrimonio nacional de todas instalaciones que son de... Que eran de Racing, poner patrimonio nacional, así no se las podía rematar. Me ocupaba. Iba ahí, estaba las 24 horas afuera. Vivía, era todo, porque no había dirigente, no había presidente, no había nada. Había un juez, una síndico y yo. Y bueno, me ocupaba. Y hoy, bueno, gracias a Dios, hoy no te ocupás nada del equipo. Y es más fuerte, es una buena buena, sin hablar de la mochila, por todo esto que decís, que ahora sí es el momento del salto, que están mejor y todo eso. Es una presión mayor para vos, como que no hay excusas. Claro, bueno, hoy puede ir mal, porque son cosas de la vida, pero no me gusta, primero me gusta poner excusas a mí y después me voy a tirar la pelota para el costado. No se logró, no se logró, pero Racing hoy tiene que apuntar a eso. El otro día Balthazar en una nota Rodríguez dijo, sobre el final le pregunté un mensaje para el hincha, y Solito dijo, vamos a ser campeones. Y un chico de su edad que diga eso, y aparte antes me había dicho, me gustó escucharlo a Gustavo en la conferencia, fue en tu presentación. Y a vos cómo te, porque por ahí a otro técnico le agarra un brote de nervio casi, ¿cómo van a decir eso? ¿Cómo lo tomás? No, me encanta, me encanta. A mí me encantan los jugadores que son así. Por eso traté de hablar con ellos, inculcarles y meterles. Que sean ganadores. Que sean ganadores, que sean ganadores, que sean ganadores. Lo tenemos. Me gusta. No es esa clase de jugadores. Esa clase de jugadores que vos llamás y te dicen, yo quiero estar. Y te llama, y después te llama él a vos para decir... ¿Te pasó bastante ahora en este mercado? Pasó, sí. Gracias a Dios. Que te vuelvan a llamar, sobre todo. Sí, llamarme ahí. Pero bueno, igual hubo algunos que me dijeron. Es decir, nos trajimos... Pero la mayoría, la mayoría quiere estar. Es decir, están felices, porque vos los veis y están felices todos. Y estás poniendo además una vara muy alta, pero con cierta presión para los jugadores. Como que sepan que no hay que conformarse con estar en cuarta y final de la Copa Libertadores, o bueno, quedamos segundos atrás de boca. Como que el mensaje es muy claro. Pero no es que ponemos una vara alta. Es la vida, es la vida. Es la vida, es natural. Escuchame. Si vos venís en un equipo grande, sabés. Decís, vos te vas a tener que poner... A mí me gusta que el jugador sea Ponga también. Ahí, querer. A mí me gusta, uno... Sí, bueno, este año voy a jugar en Racing, voy a ganar tanto, ya está. Vos como hincha, ¿no viste que...? No, no voy a hablar de eso. General. Como que faltó algo, como un empuje más de todo Racing. No de que hago estoy hablando. Como que estaba para más el Racing el año pasado. Como que se quedó medio... Como que se quedó medio... Y estuvo, sí, estaba... Estaba para más. Y después, bueno, también... Esto fue fútbol y... Lo mismo cuando nos pasó para el campeonato... En el penale, y es fútbol. Y yo podía decir, estábamos a meterlo y ya sabí campeón, pero no... Pero, desgraciadamente, lo verdad, el fútbol tiene estas cosas también. ¿Cómo es trabajar con tus hijos? Que antes eran muy chicos, en el 2007. Hoy están a la par tuyo, trabajan con vos, buscaban los conlojadores. Otros están en el tema físico. ¿Cómo es el día a día con tus hijos en Racing, no? ¿No? Y, la verdad, es un sueño, ¿no es cierto? Primero es un sueño, poder. Ellos después, como les dije a Blanco, a todos... Ellos... No es que estén acá porque son mis hijos. Están acá porque yo los preparé. O sea, yo... Cuando ellos empezaron a estar... Bueno, Gonzalo, de los 14 años, 15 años... Que me buscan, es decir... Yo les hago ver... Que me vean jugadores, porque yo como iba a jugar ahí... El de Nacional B, de A... Y el de mirar 6, 7 partidos seguidos, de los 14, 15 años. Después, cuando estaban por estudiar, sí, les dije... Si ustedes un día quieren trabajar conmigo, tienen que estudiar. Tienen que estudiar, matarse, eso. Yo lo que es porque... O sea, yo... Y bueno... Y bueno, ellos lo hicieron... Y bueno... Y están entusiasmados, están metidos. Y el que los conoce, en los equipos que fuimos, les pueden hablar. Todos pensaban... Todos a veces pensaban que trabajaban porque eran mis hijos. Pero después ellos ven que trabajan mejor que yo. Ahora, ¿qué loco debe ser? Porque uno ve en la tele cuando los cuerpos técnicos hacen un gol tal equipo... Y el técnico se abraza, parece que no es igual, con el ayudante. Ahora, festejar un gol... Abrazado, con tus hijos, en Racing... ¡Mamá! Si salimos campeones, imagínate. ¿Piensas en ya eso? No, 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 no. ¿Te imaginas en todo el pensado? No, no, no. ¿Te imaginas en un sueño? Sí, sí, pero en un sueño. Pero tratas de no pensarlo. Porque es muy fuerte, te pude... Claro. No, no. Tratas de ahí... Ahora, armar equipos... Nosotros tenemos los pies sobre la tierra. Es algo que tenemos que tener. Es decir... Una parte del hincha, eso, que queda... Y está capaz de meterme... De lleno en esto. Ahí. Porque, viste... Hoy ya se adió y la verdad... Le agradezco a toda la gente de Racing. Es decir... Donde voy, donde llego, se me vienen. Me dan una cosa, me dan otra. Como un homenaje. Pero uno... Tiene que saber también tener los pies a la tierra y estar un poco más frío y a veces y saber hoy las cosas que tenemos que trabajar. ¿Cómo fue ese mes entre que te juntaste con Blanco para presentar el proyecto? Con las carpetas, creo que eran tres carpetas con mucha información que habías dado. Y ese mes, donde no llegaba el llamado, donde hubo ansiedades, donde hubo miedos de no llegar a Racing. ¿Cómo lo viviste ese mes esperando para ser técnico de Racing? Te equivocás. Te equivocás. A ver... Te equivocás. Porque yo no pensé que iba a venir. Y yo lo digo siempre, lo digo mis amigos, los que están siempre al lado mío, saben. Yo no estoy desesperado de venir a Racing. Yo quiero que Racing esté bien. Siempre. Me vuelvo loco si Racing no llega a estar bien. Bueno, pero hubo como una ilusión. Hubo una ilusión. Sí, pero... Y bueno, no es que pensaba... Estaba así... Yo no pensé. Por más que hayas presentado el proyecto, la verdad no. Estaba como resignado, ¿no? No, resign... Como no... Pensaba que no volvías más allá. Que ya pasó tres. Que no volvías. Y pasa. Y no es que está mal con nadie. Es por eso. Es al contrario. Yo lo digo siempre. Yo... Yo me lo digo que quiero Racing esté bien. Con cota, sin cota. Que dirige a quien sea, vos. Pero quiero que esté bien. Es decir... Claro, que me encanta. Claro, me encanta hoy donde estoy. Olvídate. Claro. Mi sueño. Y poder lograr todas las cosas. Es el sueño que tengo de mi vida. Lo que me faltaría para poder coronar todos estos años que estoy trabajando en esto. Pero no es que está desesperado. Y te digo la verdad, estoy sincero, de corazón. No. No lo esperaba. Cuando te llamaron para decir el primer llamado. Pensaste en un momento... Ah, es una joda. ¿O creíste que te estaban haciendo...? ¿Caíst o te costó bueno? No, la primera hora. La primera vez. No, dije, qué raro. Dije, qué raro. Sí, eso lo pensé, sí. Sí, pero me llamó mi representante y me dijo. ¿Y lo primero que se vino a la mente? ¿Qué fue? No, qué raro. Dije algo... No lo podía creer. No lo podía creer. Pero, ¿por qué es raro? Vos sos un técnico campeón en Colombia, campeón en Paraguay, campeón en Perú, si no me equivoco. Sí, 16 para... 16. Ecuador. ¿Por qué es raro que nunca te hayan llamado del fútbol argentino? Porque sos un técnico que tiene mucha carrera y que tiene prestigio. Tiene un nombre en toda Sudamérica. Sí. Además, me he llamado equipo de Brasil, equipo grande de todos lados. Yo pienso que en Argentina, capaz, porque soy muy identificado con Racing, es decir, yo nunca saqué el hincha para ser el técnico. Pero en Argentina puede ser ahí. El Racing, raro porque... ¿Cuántos años hace que está la adjetiva? 10 años. 10 años. Y entonces, por eso decía yo que... Es raro por la edad también, porque estuvo Coguer, estuvo Ago, que son técnicos más jóvenes. Claro. Tiene otra camada y ahora vuelve una camada... Sí, pero... No por la edad, creo. No, por la edad es... No, por eso no. Por eso no estaba. Por la edad. Hoy lo es. Hoy hay... ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón? Por eso te digo. Falcione llegó, llegaron todos. Por eso te digo. En ciudad está haciendo un trabajo espectacular, Sabrenzo. Ruso. Ahí, lo de Ruso es el campeón. No es. Pero bueno, por eso yo nunca, por lo de Racing, nunca... Es decir, yo lo que quiero es que Racing esté bien. Siempre que esté bien. Es decir, después de pasar... Vivimos en una época muy difícil. Entonces, después de pasar lo que nos costó mantener a Racing... Y de esto no hay mucha gente... Es decir, la gente perdió todo. Pregunta a la gente que supo lo que pasó adentro. No hay mucho. Y lo que se perdió mucho adentro para mantener a Racing... Y hoy cuando ves a Racing así... Vos estás tranquilo. Es decir, por eso no me desespera si yo soy el técnico o si no soy el técnico. Hay una camada joven igual, que ya tiene otra cabeza. Que ya si verás en cuarto o quinto, como que no le gusta. Y está bien. Y bueno, está bien. Es gente. Me pasa a mí con mis hijos. Ahí hablamos de esos temas. Y claro, y bueno, porque vos antes peleabas por mantenerlo. Antes... Por mantenerlo vivo. Por mantenerlo vivo. Escuchame. Le jugaste a la vida. Después de la generación esa que te pelea. Yo pienso que soy una boluda. Aparte, todas las generaciones tengo que agradecer al viejo, a los abuelos que nos hicieron Inter Racing. Son generaciones. Entonces, es una boluda que tenemos la generación joven. Entonces, yo me dije, ¿qué me jodé? Ahora, lo único que me falta es que estemos la generación de peleada. A ver si es solo. Recién decías que por ahí nunca sacaste el hincha del técnico. ¿No necesitas sacarte al hincha del técnico o lo partís? No, tanto, tanto de partirlo. Ahora... Pero, Bravo, ¿te cuesta todavía? Te cuesta, sí, te cuesta. Me cuesta. Me putea en otra parte. ¿El costas hincha te putea? Sí, sí. Si me equivoco, sí, olvidate. ¿Qué le dirías al costas técnico como hincha? El hincha, ¿qué le pedirías al costas técnico? Que se haga campeón. ¿Y qué responde el costas? Porque estás dos en uno acá. Sí, va a ser lo posible. Es lo que más quiero, lo que más quiero. No hace falta que me lo diga. Me conoce bien. ¿El hincha costa pondría algún jugador que el hincha técnico no lo pone? ¿Y al revés? ¿Queda claro? Por ahí este, digo, no, este, cuando yo fuera hincha, digo, este tiene que jugar. Y después cuando estás adentro, cambia un poco la cosa. Bueno, ahí va a ser más el técnico. Ahí va a ser más el técnico. A veces el hincha no se da cuenta de muchas cosas. Vos, como técnico, sabés quién te puede dar. Cuando lo conocés ya es diferente. O capaz de pensar para más, o capaz de pensar para menos y te está dando más. También puede pasar. Pero bueno, esa es la idea. ¿Algún jugador que, esto que me estás hablando, de las sorpresas y demás, puede ser Miranda? Para bien, ¿eh? No, sí. La verdad estoy muy contento. Muy contento. La verdad estoy contento. ¿Algún te lo ves bien también? Muy bien, muy bien. Lo veo bien. Cada vez mejor. Lo veo, hizo un muy buen partido. Sí, hizo un reforzo prácticamente para Racing. Ahí que no teníamos ya en la lista. Sinceramente. No teníamos en la lista casi. ¿Y el esquema que más te gusta, Gustavo? Yo sé que vas a variar. Yo me caso con los jugadores. Está bien, pero vos contra Unión tenés que sacar algo. Sí, pero no, después vos tenés que ver el rival. Nosotros somos de ver mucho al rival ahí. Entonces, y bueno, no vamos a cambiar la idea futbolística que tiene Racing. No, porque el hincha se siente contento con esa idea, le gustó. Era que ellos más también absorbieron. Y veo, ¿no es cierto?, hablando del día a día. Más les gusta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir con esa idea futbolística, la que pusimos en las carpetas cuando nos dijeron. ¿Querés que se sienta el hincha orgulloso de este equipo en algo en especial? Que vea algo en especial, que lo llene? Sí, uno siempre trata de hacer, es decir, que le llene. Si le llena el hincha es porque estás haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no negociás de un partido de fútbol? Más allá de la táctica, 6-4-2-3-1, 6-4-4, ¿qué cosas te sacan de quicio? No, no, si no tenés, te falta el alma, si te faltó la intensidad. Las ganas, es decir, vos podés jugar bien, mal, regular. Lo que no te pueden faltar es las ganas, la actitud. La actitud, al jugador no le pueda faltar esa actitud. Estás haciendo lo que más le gusta, lo que quisieran millones de personas estar ahí adentro y que te falte la actitud, eso no nos puede faltar nunca. Estábamos charlando recién con los muchachos sobre cómo podría jugar el equipo de costas porque pensando que tenés muchos volantes y son todos muy buenos y son todos para jugar. 4-1-3-2, sí, sí, 4-1-3-2 con un solo 5, cuando tenés 4 o 5 jugadores que están todos para jugar. O sea, es muy complicado. Vos fijate que hoy tenemos, podemos decir, mucho más volante. Y tenés a Miranda y a Almendra hoy, nada más. Bueno, pero Sosa. Sí, está bien, te llegó Sosa. ¿Cuándo te llegó Sosa? Sí, ayer, hoy. Poné que para la fecha, sí. Sí, ayer. Vos tenés una semana. Sí. Bueno, pero está también Gómez. No, no. Suculini, cuando vuelvan a Ardoni, cuando vuelvan a Ardoni. A ver, está. Hay un montón de pobres. Claro, sí, cuando estemos bien. Cuando estemos bien. Claro, Suculini no está, no es un detalle. Suculini todavía no está. Tenés Almendra y a Santino, tenés, no sé, otros chicos. Claro, claro, sí. Sin ir, no tenés. Ese fue el gran problema. Suculini está recuperándose. Entonces, por eso, nosotros lo podemos regalar. Por eso, a veces pensábamos, capaz de no traer, pero teníamos... Lolo no estaba contado, ¿eh? Es decir, Lolo no estaba contado. Es decir, Frodesió, pero no estaba contado. Es decir, nosotros en el medio teníamos Almendra de la Nama, confirmado. Confirmado de Almendra de la Nama. No, claro, que Gómez también se nos iba a él. Sosa vino ahora, Suculini vino la otra semana. Es decir, ahí, por eso estamos armando. ¿Y no te preocupa la defensa? Porque yo veo mucho material en ataque, muchísimo, y hoy en día decís, che, pero ¿quién juega contra Unión? Está ahí, está ahí, está ahí, tocado. Bueno, y eso, y eso es una escena, claro que me preocupa. Por eso trajimos a Conti ahora y nos faltaría uno más. Igual los chicos anduvieron muy bien el otro día, pero nosotros tenemos que tener. Claro que me preocupa, eso sí. Porque el Racing 20-23 atacaba bien, tenía buenos jugadores, pero la parte floja fue la defensa. Y yo veo a este Racing también muy ofensivo. Yo pienso que no es la defensa nada más. Así bloque defensivo. Cuando ataca y no haces un gol, ¿quién es? No, no, vio. Vos decís, no, los delanteros no hacen gol. No, los volantes. No, los retosé eso. No, los retosé, y acá con la defensa pasa lo mismo. Sí, quedaba muy expuesta la otra vez. Estaba muy expuesta, ahí. ¿Ya la ves mirada la defensa? Una cosa, una cosa cuando vos, la defensa, no la pudimos trabajar todavía bien, bien. Hemos trabajado con los chicos. Exacto. Con los chicos anduvimos muy bien. Tanto Rubio como Quiriosa anduvieron muy bien el otro día. Ya hay como un bloque más, digamos... Tratamos de ser compacto y tratamos de que no nos agarren mal parado. Eso es fundamental. Es el gran problema. Desde el medio, ¿cierto? Se filtraba muy fácil, llegaba muy fácil a los defensores. Lo que pasa es que siempre los que pagan los platos rotos siempre son los defensores. Gustavo, ¿dormís bien? A veces sí, a veces no. Si no me para el teléfono. ¿Ves cómo está sonando cada rato? Y eso que faltás vos. ¿A la noche o te pasa? Porque uno cuando estás tan metido en el aire... No, a veces... Bueno, a veces... Sigo a... Imagínate. Ayer llegué como a las 8 de la noche, 9 de la noche. Ni ganas de comer tenés. Te quedé a dormir. A las 6 ya te quedé arriba de nuevo. Entonces, bueno, ahí. Pero bueno. ¿Qué cosa hacés vos para la gente por ahí que no...? ¿Qué locura hacés vos que la gente sepa que vos decís si no fuera esto, si no fuera Racing? Es una locura que hago solamente por mi locura. Digamos, ¿qué cosas hacés que por ahí la gente no sabe por Racing? Ya sabemos todo lo que hiciste, por supuesto. Pero digo... Ah, bueno. La que hice ahora... No, no, no. Para volver. Nada. Eso es lo que pasó. Eso. Eso. Lo haría siempre. Lo haría siempre. Lo haría siempre. Eso. Lo que hiciste recién... Entendí lo que dijiste. La locura que hiciste para volver de... A ver. Lo digo yo esto. Algo. Dejar total, pero totalmente al costado del económico. Totalmente. Eso fue una locura buena. Nada para vos. Nada bien. No, no. No, no. No es por la plata. No, pero si... Por la vez que yo no vengo aquí. No, no vengo. Lo menos que pienso venir a Racing es por la plata. Porque yo nunca cobré en Racing casi. La única vez que cobré en Racing fue cuando tuvimos la quiebra. Mirá qué casualidad. Que cobraba dos pesos. Pero bueno. Pero era la única vez que cobré, cobré, cobré. Pues después... Yo dejé siete, ocho años. Está bien. Y se sacó los juicios. Claro. Porque antes te daban el sueldo. Te daban el sueldo que era para vivir. Y la prima. Después que era la prima, era la que más ganaba. Para el final fue el que menos gané. Pero es que... ¿Hiciste una locura con esto? No, no, no. Es decir... No, locura, voy a decir locura. Y sí. Pero no, no, no. A mí la plata ya no me... Es importante la plata para todo. Para vivir, seguro que para vivir. Pero bueno. el más lindo está en Racing el más lindo está mucho más lindo ¿y al hincha qué le dirías del equipo que va a ver? ¿le prometés qué? yo no le prometo nada no le prometo nada el hincha sabe que yo voy a voy a tratar de dar lo mejor como ellos quieren también ahí que no me gusta prometer no me pregunto voy a prometerle que vamos a dejar todo vamos a trabajar a 24 horas 12 o 14 para poder llevar a Racing lograr esas cosas que nos faltan todavía y volver a poder dar vueltas olímpicas Zuculini dijo el otro día vine a un equipazo se dio cuenta en rápido por el material que había ¿está bien? está bien ¿hay un equipazo? hay un lindo equipo se está armando se está armando un lindo equipo hay que armarlo ¿se está armando un equipazo puede ir? no 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 se está armando un equipo se está armando un buen equipo un buen equipo no sé se está armando un buen equipo después hay que todas tienen que todas las piezas tienen que coincidir ¿viste? ¿cómo es? el otro día Salas dijo que cuando estaba en Chile vos le prohibías a él o no me acuerdo a quién es ir con algo de color rojo a todos a todos a Salas a todos y acá también aunque sea no se acá no hay ninguno con rojo pero escuchamos un descuido una bermuda que tenga una cosí nada no roja siempre está ella está siempre de familia ya yo lo dije esto antes que estaba acá en Chile me hicieron unos nenes que hacían para un programa de nenes y en tu casa tampoco no en tu casa tampoco en el Santa Fe que usa todo rojo ¿cómo hacías ahí? y el nombre yo iba con gris y cuando terminaba cuando me daban para cómo ahí fue cinco gané más campeonatos fueron cinco campeonatos ahí y bueno cada vez que se daban campeones nos daban para que nos pongamos nos pongamos la llevaba de la mano y el nombre del club además claro Santa Fe igual los quiero a ver fue un fenómeno igual yo le hablaba de Arrasi siempre además unos pibes en pie de la barra tenían el escudo de Arrasi cada día de los pibes de la barra además es el día de hoy que hablo ellos me llaman mirá que te voy a preguntar ¿cómo te trata el hincha independiente? aparte acá que estamos no respeto yo nunca yo yo nací acá yo me crié en la villanera tengo mire también muchos amigos de los hinchas independientes esto si nací acá y acá hay que ser sincero éramos más nuestros más de ellos que nuestros nosotros no éramos muchos los que estábamos acá por eso había que bancar había que tener huevo acá para bancar ser hincharas en esa época había que ser pero bueno esto una cosa de rivalidad de equipo que es linda es linda después yo lo que pero por ahí hay algo positivo hay un buen trato hay un algo te dijo algo no siempre yo mirá me pasó no pensé que me iba a pasar esto tanto como con la gente de Arrasi no es cierto que veo viste hay gente que viene se acerca de apagar una foto y se acerca a llorar viste cosas viste que me mandan me regalan la verdad sinceramente lo dije no pensé que iba a ser así no es cierto la verdad que y después me pasó también gente de otros equipos que me dicen Gustavo te llevo mejor yo soy de Boca de Reyes te llevo mejor la verdad que no esperaba ese recibimiento y que difícil cuando viene alguien que te acerque y se te pone a llorar no sabes que decirle un pibe que viene con la camiseta de Arrasi te abraza y te emociona te emociona porque como te decía antes no pensé tanto que iba a ver esto así así que bueno y es un compromiso más grande que me que me agarra que me asume de mi parte la última la última ya estamos como para sintetizar superar a Boca y River no solamente igualarlo esa es la obsesión la prioridad eso puede no tratar de ser de lograr el campeonato después ser campeón ser campeón tener que superar a River y a Boca y a todo y a lo demás la final esta no ha jugado a River ni a Boca nos vamos a pelear sí nos vamos a pelear claro que nos vamos a pelear lo importante ahora lo importante es ganar todas las piezas armar un buen grupo y y ponerlos a poder ganar ya de la primera ficha ¿te imaginás en la salida de la cancha? porque justo aparte no, no si lo más lindo me pasa si no, no porque no tanto de estas cosas de no saltear no saltear no saltear no saltear